Soy Jorge Lobos, administrador de Lagar de Lobos en Valdivia, región de los Ríos. Lagar de Lobos es una empresa tradicional valdiviana que se dedica a la elaboración y producción de bebidas fermentadas frescas de fruta. Tenemos entre las fermentadas la sidra, la chicha y el vinagre y las frescas son los jugos de manzana, de berries y de ciruela. Bueno, en un principio teníamos una gran provisión de manzanas cuando mi padre arrendaba un predio que tenía huertos de manzana y comenzamos a producir jugo y posteriormente chicha de manzana. Utilizamos manzanas de la zona, por lo tanto le compramos a proveedores que son propios de acá, cercanos a Máfil y otros cercanos a Río Bueno. Los invitamos a que visiten nuestro Facebook Lagar de Lobos y nuestro local comercial ubicado en Baquedano 669. ¡Gracias!